¿Qué pasa con los niños y niñas y adolescentes? En una ciudad donde la mayoría de su territorio, urbano y rural, lo controla la criminalidad, sea por parte de la oficina, sea por bandas independientes, sea por presencia de autodefentos gaitanistas de Colombia, pero hay una presencia criminal activa. Hoy nos vamos a referir a la Comuna 8, Villahermosa, concretamente al barrio 13 de noviembre. Acá, a mediados de septiembre, se presentó una situación donde una niña tuvo un abuso sexual agravado. Miembros de la banda del 13 de noviembre serían los responsables de este abuso sexual, serían los responsables de poner a esta niña en alto riesgo y hacer incluso que toda una serie de amenazas llegaran a ella y a su familia. Conocimos la situación, es una situación, vuelvo y lo repito, muy compleja, muy difícil y hay aquí donde uno encuentra que la institucionalidad es el más responsable en el manejo de la protección, del restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Después de todo lo que ha vivido, ha sentido esta familia, el abandono institucional, no se aplican las rutas adecuadas y desafortunadamente eso lleva a que muestre que no hay una política clara de atención al tema de niños, niñas o adolescentes. Sea por reclutamiento forzados, sea por trata de personas, sea por explotación sexual, sea por abuso sexual agravado, es muy difícil para ellos tener una ruta adecuada de protección y restablecimiento de derechos. Análisis Urbano ha puesto sus ojos en la Comuna 8, en el barrio 13 de noviembre y nuestro compañero Carlos Arcila nos va a explicar la situación. Finalmente, el compañero Julio César Rengifo también nos hará finalmente la explicación y el llamado a la institucionalidad. Bienvenidos a Ciudad Criminal. Ciudad Criminal. La ciudad criminal Hoy tenemos un caso en un barrio de la ciudad de Medellín el barrio 13 de noviembre donde actúa el combo 13 de noviembre donde le cortan los sueños a una niña una niña tan solo de 14 años que está iniciando su vida y la estructura armada de este combo del 13 de noviembre alias Paraco, Junior, Sebastián, Mateo y otros abusa de manera violenta contra él Lo peor de esto es que la ruta de atención no se le dio, no se le brindó pero también el avance judicial ha sido peor, no ha habido judicialización Hoy su madre acude a Ciudad Criminal a contarnos lo que vivió lo que está viviendo y lo que espera del Estado colombiano y de las autoridades Pide justicia pero sobre todo que se restablezca los derechos de esta niña una niña que le cortaron sus esperanzas, sus sueños Como le expresaba nuestro compañero Carlos Alberto Arcila Valencia vamos a proceder a entrevistar a la señora madre de la niña que fue víctima de este abuso sexual violento de trabajo con los mandos de Carlos Carlos y que ha querido comentar cómo fue la situación que vivió Por razones de seguridad su rostro, su nombre, todo se guarda en reserva para ayudar a que tenga un poco más de seguridad en una ciudad tan compleja como de Medellín A ella le vamos a preguntar cómo fue la situación vivida por su hija Recuerdo que es una niña de 14 años Efectivamente el combo, varios integrantes del combo 3 de noviembre causas de mi hija la dio al hospital pero ella no quiso decir nada por temor a que le a que a los amenazos que ellos habían hecho que nos iban a matar, nos iban a hacer desplazar, la iban a matar a ella entonces ella no quiso hablar por ese motivo Fue una situación muy difícil, nosotros lo único que queremos es pedir ayuda Mi hija estuvo sometida por varias ocasiones por estas personas a tener relaciones con ellos Y lo único que queremos es justicia Sentimos que al Estado, al fiscal, lo único que le interesa o le ha interesado más es estos bandidos que en realidad lo que le pasó a mi hija, que el abuso de mi hija porque hasta el momento no nos han activado las rutas que hemos seguido La mamá de esta niña nos cuenta lo sucedido cómo fue los traumas que ha tenido, cómo ha sido reactivizada pero cuéntenos un poco más, si fue drogada, fue con armas Cómo las amenazaron y cómo las santajearon a ustedes Ustedes hoy sienten bien la drogaron para poder abusar de ella la amenazaban con armas de juego delante de mi, también lo hicieron y por eso me pegaron porque yo me metí y no dejé que le hicieran a mi hija está muy, el trauma que a ella le quedó pues, o sea, ha sido una situación muy difícil que ella está enfermo ya necesita la atención psicológica y ha sido muy difícil para mí también Gracias por tu valentía de contarnos este testimonio pero cuéntale a los que nos están viendo ¿Cómo fue la ruta? ¿Activaron código FUSIA? ¿Te orientaron? ¿Te apoyaron? ¿Hoy tienes apoyo de la institucionalidad? Otra pregunta ¿La Fiscalía qué te ha dicho? ¿Cómo avanza la investigación judicial? Cuando mi hija llega a la alcanza y yo veo que hubo hay signos de abuso sexual porque llega golpeada llega drogada yo me voy con el de inmediato con un taxi y me busco ayuda entonces ¿cuál es la ayuda que yo busco? Yo bajo a la estación de policía le digo el taxi que me venga ahí el señor me deja ir y hablo con el policía y le cuento la situación entonces el policía lo que me dice yo con un mandel combo no me voy a embalar y tampoco más con esa gente del combo yo no quiero problemas le podemos colaborar llevándola al hospital ahí es donde ellos me la llevan al hospital San Vicente ella está hospitalizada seis días pero tampoco activan la ruta de alarma salimos de allá del hospital vuelvo a mi casa y ellos vuelven allá me le ponen unas armas en la cabeza de la niña me dicen que me la van a matar yo me meto y entonces ahí es cuando ellos me golpean a mí ya me da miedo y pido ayuda la niña la entrego a bienestar unos días mientras que yo puedo salir del barrio cuando llego sola arriba del barrio sin ella ellos inmediatamente caen a mi casa a decirme que donde estaba la historia clínica de la niña que ella que había dicho que ella se había ido a la fiscalía que ellos ya sabían que ella había contado lo que pasó esa noche con ella y que nos iban a matar a nosotros ella hablaba y que ellos ya sabían pues que era fiscalía que ella estaba que yo tenía que decirles tengo un niño de nueve años a estos hombres no les importó mi hijo que es un niño que no sabe nada y me le ponen un arma en la cabeza y me dicen que tengo que decir el nombre de la institución donde está la niña que les tengo que dar la dirección el número de teléfono o que si quiero que le den tres tiros en la cabeza a mi hijo me lo entreguen muerto o sea eso a mi me parece horrible porque es que es un niño que no tiene nada que ver él no sabe nada es un menor de edad de nuevo en nuestro programa de Ciudad Criminal con esto que hoy acabamos de escuchar esos testimonios de la señora madre de esta menor de catorce años y más aún de este otro niño de nueve años varios hechos donde la organización de los derechos humanos en nuestros infantes nuestros niños, niñas y adolescentes se evidencia cada día en nuestras comunas en los parques de la ciudad de Medellín y donde la tuta de detención no se da y más aún donde la comunidad la familia acude a las estaciones de policía y donde no se le da esa orientación ni se le atiende como debe ser como policiales y como defensores de primera instancia como es la Policía Nacional y que hoy en este caso aberrante grave para la ciudad de una violación grave para una menor de catorce años igual donde también se da el otro delito de intimidar a un niño de nueve años a su hermanito por no querer decir la verdad donde están ubicados y donde pronto habían desplazados toda la familia hacemos ese llamado muy importante a todas las autoridades a la Fiscalía para que se den esas investigaciones a todos esos bandidos de la banda criminal de la de noviembre 13 de noviembre es allí donde esos bandidos deben de tener la mano dupla de la policía de la Fiscalía para que se esclarezca y estén judicializados además de ese llamado a la alcaldía de Medellín para que se active esa junta de atención a estos dos menores y a su familia en general por toda la situación de violación de derechos y que se puedan restituir sus derechos a la niñez un caso tan particular y tan relevante como es este caso de esta niña menor de 14 años que fue abusada además de ese niño que también fue intimidado por arma es exigible a cabo de las dependencias de la administración de la alcaldía de Medellín para que se active la ruta inmediato porque han sido desprotegidos porque no se ha hecho esa atención y ese acompañamiento psicosocial a esta familia por eso invitamos a la administración y a las actualidades para que se ejerza lo que se debe hacer como defensores de derechos humanos igualmente nos sigue preocupando lo que sigue pasando en esta ciudad de Medellín cuando ellos ingresan a mi casa y amenazan a mi hijo con el arma se la ponen en la cabeza me dice a partir de este momento usted no puede hablar con nadie no puede salir a la esquina no puede hablar por celular no se puede asomar al balcón y usted dirá no yo llamo a la policía la policía puede llegar acá si son poquitos nosotros tenemos con que responderle a ellos tenemos armas tenemos munición tenemos mucha mucho armamento guardado mucha gente que nos va a venir a apoyar el caso sí que nos cojan a nosotros está bien se llevan a parar pues nos cogen a nosotros pero que va a pasar caliche que es el que nos manda a todos y es el que el cabecita de todos ese sí no va a descansar hasta que los encuentre y los mate los puede mandar para donde sea los puede mandar para otra ciudad nos podemos demorar un año un año y medio y allá los vamos a encontrar y los vamos a matar porque ya hicimos eso con un testigo finaliza el programa de ciudad criminal donde se ha escuchado una situación muy difícil que está viviendo una familia iniciamos con el caso de una niña de 14 años abusada sexualmente en forma violenta donde utilizan armas donde la estaban drogando y pasamos por el tema que no conocíamos nos sorprendió lo que acabamos de escuchar donde un niño de nueve años escuchen bien nueve años le pusieron armas de fuego amenazaron a su madre de que lo iban a asesinar y de que a ellos les importa poco o nada la presencia de policía o que ellos sean detenidos o no lo otro que evidencia esto cuando ellos plantean según el relato de la madre de que ellos ya han asesinado testigos es aquí donde nosotros invitamos a la comando de la policía metropolitana a la secretaria de seguridad a la alcaldía de medellín a seguridad de medellín a la alcaldía y a todos a la fiscalía a que se analice el tema del tema de protección atestiva por muchas razones lo vamos a decir una de ellas es que así es que están amenazando a las personas para que la gente guarde silencio es decirles ya sabemos nos van a contar el gobierno en la policía nos va a informar la fiscalía nos va a contar que hicieron que dijeron ustedes y es la forma de que la gente no denuncia por eso invitamos a que hay que aprender a denunciar y a la institucionalidad a dar la garantía necesaria para que la gente denuncia ya conocemos desde análisis de humanos varios casos recientes donde personas que han dado información que ha llevado a la captura de criminales han terminado siendo asesinadas muchas gracias a ustedes y recuerden vienen nuevos programas nuevas situaciones porque estamos en una ciudad desafortunadamente criminal y y y y y y y